de Dios Esto es celebración del matrimonio Así es, en las voces de coro, Grey de Dios Me voy aquí Un día hermoso, sí señor No está tan 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 frío No está ni tan 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 acalorado Pero sí es El volumen por favor para Las hermanas, la lista Claro que sí Dos a una vida Un compromiso serio Un juramento ante Dios Y la familia ¡Aleluya! ¡Viva el matrimonio! De Nancy Y Darío ¡Sí señor! Una nueva casa Y una nueva familia Así es ¡Muy bonito! Darío ¡Felicidades Nancy! ¡Muy bonito! ¡Muy bien! ¡Viva el matrimonio! ¡Y una nueva familia ¿Uno? ¡Еglie! ¡New năm! ¡Ya Dios! El ídolo avanza, sí señor, ¿qué le decimos? Buena quien, perla del pacífico, unidos en chimborazo, que era San Miguel, nacía por el sol, desde la comodidad, San Miguel. ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Qué bonito, qué hermosa presentación! Listo, listo, luego de la participación, los jóvenes. ¡Eso, una voz, vamos! ¡Guerra y de Dios! ¡Guerra y de Dios! ¡Guerra y de Dios! ¡Guerra y de Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!